bienvenido a un nuevo vídeo de la quinco vamos a cambiar el aceite y lo primero que vamos a hacer va a ser medir la cantidad de aceite que lleva así que en el lado derecho donde está el tubo de escape ahí tenéis el medidor lo desarroscáis y para medir lo que tenéis que hacer es simplemente ponerlo y sacarlo sin enroscarlo y ahí veis que más o menos el aceite lo llevo bastante bien bueno el aceite que he elegido ha sido el que me han recomendado en la casa quinco como vais a utilizar un resol un 1040 sintético y vamos a ver qué tal va se supone que es el que utiliza originariamente ya conforme lo vaya probando os contaré para los que no sepa cómo se hace pues es bastante simple quitamos el tapón de vaciado tiramos el aceite en este caso revisaremos el filtro y luego le echaremos el aceite pero bueno vamos viendo esto paso a paso para llegar al tapón como podéis ver está en la debajo del motor en el lado derecho sería al final de donde acaba la patilla siempre 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 para cambiar el aceite tiene que ser con la patilla lateral no se puede poner caballete ya que si no no caería todo el aceite se quedaría en el resto como podéis ver quitamos el tapón y ya empezar a salir aceite está en un sitio bastante mal porque si os fijáis te pone el caballete de hecho una birria pero bueno ya limpiamos el tapón que no se vean pequeños trozos de metal ni nada aunque de todas formas este creo que no es magnético y nada y hay que dejar que escurra bastante bien comentaros que para quitar el tapón del cárter y quitar también el tapón del filtro necesitaríamos una llave de 17 milímetros y creo que en pulgadas sería una 11 16 o algo así que sea una 17 y algo y si no a probar con la 5 octavos pero os puedo decir que la europea la 17 seguro pues nada vamos a dejar que se vaya vaciando el aceite y como veis no se ve muy sucio el aceite según he leído quinco recomienda el primer cambio de aceite a los mil kilómetros luego cada cinco mil yo se lo he cambiado tres mil quinientos y como veis el aceite no se ve no tiene un color muy oscuro así que va bastante bien yo normalmente se lo cambio cada tres mil kilómetros y por ejemplo a los coches se lo cambio cada ocho mil algunos dirán que es una locura que no hace falta tantos cambios de aceite pero bueno cada uno es libre y al fin y al cabo es la vida del motor dejamos la cámara rápida unos cinco minutos que vaya cayendo el aceite que yo lo que hice para que el aceite caiga un poco mejor es dejar la moto unos diez minutillos arrancar que no coja la temperatura de trabajo porque tampoco es bueno ya que podemos al aflojar podemos romper algo pero sí lo suficiente para que el aceite caiga más líquido ya que si lo hacemos totalmente frío el aceite está muy denso y costará mucho que caiga una vez que ha vaciado todo el aceite pues vamos a poner de nuevo el tapón del cárter primero con la mano y luego utilizamos la llave tened cuidado no se vaya a trasroscar y podamos romper la la rosca que entonces si nos meteríamos en un lío bastante grande y bueno realmente se recomienda apretar con la dinamométrica yo siempre he apretado a pulso teniendo un poquito de cuidado que se quede bien fijo y ya está y ni he tenido pérdidas de aceite ni he roto rosca tornillos así que con un poquillo de temple se queda más o menos bien de todas formas no me hagáis caso a coger la dinamométrica y la apretéis como se tiene que apretar que luego si os lo cargáis os vais a decir que habéis roto la rosca y que ha sido por el vídeo no teniendo un poquito cuidado no debería romperse pero bueno vamos a una vez que hemos puesto el tapón vamos a seguir con con la retirada del filtro en el lado opuesto del caballete en la misma zona donde estaba el tapón del cárter pues si os vais al otro lado de la moto veréis un tapón que está ahí medio escondido que lleva como si fuera una cazoleta vale como un pequeño vaso y es el que quita que ahí donde está el filtro como vais está compuesto por la cazoleta un muelle que aprieta el filtro hacia arriba y el filtro que es como si fuera un dedal metálico en mi caso salió limpio no salió absolutamente nada lo limpio un poco con un trapo y se volverá a colocar la verdad que la primera vez que veo un filtro así tan simple pero bueno si hace su trabajo por lo menos restos de restos metálicos o virutas o cosas así que es indicio de que del desgaste del motor no se vieron no se vio nada absolutamente una vez limpio la volveremos a montar su sitio que el montaje igual de sencillo nada que le ponéis el filtro del muelle y va enroscando poco a poco no tiene ninguna complicación al igual que antes tened mucho cuidado de no trasroscarlo no va a ser que fastidiéis la rosca y ya os digo sería bastante para tu uso para apretar el tornillo o incluso para quitarlo como ya habéis vaciado el aceite para que no os pase esto que me está pasando a mí que la llave no entra correctamente podéis poner el caballete y listo bueno vamos a echar el aceite vamos a preparar el aceite que como veis este bote viene muy bien viene preparado para que sea más cómodo echar aceite metemos la boquilla en el orificio y listo donde se llena el aceite en esta moto con el sitio más absurdo donde se mira la el nivel de aceite la cantidad que hay que echar según recomienda ginkgo es 0 800 mililitros si sea un cambio de aceite y 900 si fuera una reparación en la que se ha abierto el motor y se ha vaciado todo yo le eché exactamente 800 y se quedó en el nivel echar el aceite bastante sencillo como veis parece que estoy haciendo una odisea pero es que grabar y al mismo tiempo echar aceite un desastre no sé dónde poner la cámara se estima al escape bueno ahí lo estáis viendo pero bueno en las que simplemente lo ponéis y le apretáis y se llena perfectamente bueno una vez echado el aceite para comprobar si está a medida yo arranco igual que los coches que normalmente se hace cuando se cambia el filtro pero bueno yo lo arranco y lo dejo un ratillo arrancada para que el aceite vaya circulando por todas las partes del motor y luego ya le haré la medición de aceite tras esto dejé la moto unos 10 minutillos vale para que el aceite se fuera sentando abajo y ya hice la medición como veis tiene que ir al final de la varilla y nada está en su sitio así que nada colocamos el tapón y ya hemos hecho el cambio de aceite a la ginkgo aunque parece muy abaratoso son tres pasos y se hace rápido que lo podéis hacer vosotros aunque eso sí recomiendo que lo lleveis al taller ya que al final al cabo no solamente es el cambio de aceite sino lo que el mecánico ve que nosotros no vemos ya le hace una revisión completa y siempre es bueno llevarla a que la miren bueno por último como ya expliqué en otro vídeo le hacemos un reset del cambio de aceite que ya lo tenéis por ahí el vídeo y hemos terminado una última cosa que si quiero recargar por favor no tiréis el aceite ni el desagüe ni en la basura ni nada guardar en una garrafa llevarlo a un punto limpio o a algún taller de algún conocido o de algún vecino algo que es bastante contaminante y no nos cuesta ningún trabajo para llevarlo y ya como siempre agradecer por haber visto el vídeo espero que os sirva de ayuda que a más de uno le vaya bien y nada si ha cometido algún error comentadmelo ya que al fin al cabo no soy mecánico y voy aprendiendo con vosotros nos vemos el siguiente vídeo y muchas gracias por verlo